En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Barila Zavedra. Cuartillas. Señoras y señores, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 603. Les saludamos los periodistas. Soy la Isabel, el editorial con el doctor Asabel Carvajal Martínez, presidente del Sipa. Un cordial saludo para oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Sipa, que se transmite por Radio Sipa Estéreo y por el sistema de la emisión cultural, Universidad de Antioquia, que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia. No nos cansaremos de decir que fue muy positivo el segundo encuentro nacional, uniendo voces de medios de comunicación comunitarios, alternativos digitales. Certamen que, como sabemos, se llevó a cabo en la ciudad de Armenia, quien dio durante los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre del año en curso, auspiciado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de Antioquia. Igualmente es importante destacar la asistencia numerosa y la participación activa de más de 1.500 medios de comunicación con sus directores y redactores que representan todas las regiones de Colombia. Y agregamos que uno de los objetivos esenciales de este encuentro fue la propuesta de construir una política pública de medios de comunicación para fortalecerlos, que seguramente se unirá a otra iniciativa del Ministerio del Interior, que tiene como propósito establecer una política también pública que desarrolle el derecho fundamental a la libertad de expresión. Un aspecto muy importante debe reconocer que consistió en la alta calidad académica de los expositores y, sobre todo, de la pertenencia a los asuntos tratados, pues fueron temas que tienen plena vigencia en Colombia y en el mundo entero. Por eso debemos reconocer que, en términos similares, se expresó en el Ministro de las Tecnologías, Mauricio Liscano. Un aspecto que también debe reconocerse consistió en la alta calidad académica de los expositores y, sobre todo, en la pertenencia a los asuntos tratados, que fueron temas que tienen plena vigencia en Colombia y en el mundo entero. Por eso debemos reconocer que, en términos similares, se expresó en el Ministro de las Tecnologías, Mauricio Liscano, quien instaló el acto y también el presidente de la República, Gustavo Petro. Asuntos de vital importancia quedaron claros como compromisos institucionales de destinar el 10% de la publicidad para estos medios de comunicación, que se hará realidad muy pronto mediante una directiva presidencial. También se acordó realizar la política del espectro electromagnético para ampliar la cobertura. Una convocatoria muy próxima que destinará 15.000 millones de pesos para apoyar a los medios comunitarios y desarrollar y apoyar los planes de cultura con el apoyo del Ministerio de la rama correspondiente para que las expresiones de todo el país se puedan conocer en las otras regiones de cada lugar de Colombia. El encuentro terminó con la exposición del director de la Radio TV, Holman Morris, quien se propone un cambio sustancial en la forma como el gobierno debe comunicarle a la nación para que le entiendan y valoren sus esfuerzos. Por consiguiente, se esperan futuras y muy esperanzadoras acciones del gobierno por la importancia en el tema tan amplio de las comunicaciones. Muchas gracias por la sintonía y la compañía de todos ustedes y los esperamos la próxima semana. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Yo soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas. Fé Colbert. Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartillas Radio es Sandra Eichler. Ella es comunicadora social periodista egresada de la Universidad Pontificia Javeriana. Es más conocida como actriz. La conocimos en la televisión colombiana como una gran actriz. Me acompaña la comunicadora social periodista Soyla Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestra invitada del día de hoy. Sandra, bienvenida a Cuartillas Radio. Todo un placer. Mil gracias por esta invitación tan bonita. Abraham y Soyla. Sandra, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, porque yo toda la vida he sido una persona bien curiosa y pienso que además la comunicación te va a servir siempre en la vida, independientemente de qué camino tomes. Es fundamental para el ser humano saberse comunicar bien, investigar bien y pienso que tiene un espectro muy amplio. Sandra, cuéntanos acerca de su trayectoria en medios de comunicación o en lo que se haya desempeñado. Pues mira que los inicios fueron bien divertidos porque, como ya lo mencionaron, yo soy egresada a la Universidad Javeriana de Bogotá con énfasis en periodismo y empecé a hacer las prácticas en el noticiero nacional en la época de Javier Ayala y Gabriel Ortiz. Me iba muy bien y resulta que simultáneamente me salió, digamos, la primera gran serie en Colombia que fue La Alternativa del Escorpión, dirigida por Mauricio Navas Talero. Y en ese entonces la escribió Mauricio Miranda, que en paz descanse. Y justamente esa serie que se ganó todos los premios, después siguió KTV, era una crítica a los medios de comunicación. Y yo obviamente hacía antagónica el papel corbata, entonces me llamaron la atención de que no podía estar pasando reportajes una hora antes y después salir en la serie como actriz, criticando justamente los noticieros de televisión. Fue el momento cuando me pusieron a escoger y me fui por el lado de la actuación, porque es algo que ha hecho parte de mí toda la vida, por mis padres. Entonces, básicamente nací en un escenario y me fui por ese lado. Sí, fueron series muy famosas, muy conocidas. Y con gran trayectoria y una mujer muy bonita. Muchísimas gracias. Y de verdad que es fascinante esto. Yo en mis inicios, yo soy bogotano. Yo trabajé en Caracol, en Todelar, en RCN Radio y también pues estudié actuación con Rubén Di Pietro en la Corporación Colombiana de Teatro. Hice cositas así en la televisión. Entonces, uno se da cuenta que muchos comunicadores o fueron actores o muchos actores fueron locutores. Y es fascinante este mundo, Sandra. Es muy divertido. Se hace comunicación, periodismo, comunicación organizacional. Soy la también, ¿cómo se llama? Representante de artistas, de cantantes. De manager. Manager. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y Sandra, bueno, hoy en día, ¿qué se encuentra haciendo allá en los Estados Unidos? Pues yo llegué en el año 2000. Tengo el privilegio de decir que he hecho más de nueve novelas con Telemundo acá en Estados Unidos. Y llevo cinco años totalmente dedicada a las inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, sobre todo por el boom que hay ahora en muchísimos de nuestros países latinos que quieren diversificar el patrimonio y comprar específicamente en la Florida porque no paga impuestos estatales a la renta, inmuebles que se pagan solos y producen altas rentabilidades. A eso me dedico, viajo mucho, voy mucho a Colombia, obviamente, a Chile, Argentina, México, y eso es lo que estoy haciendo en el momento. ¿Qué es lo que más le ha apasionado este mundo de la comunicación, de la televisión? Vuelvo y te digo, yo creo que todos los lazos se unen. Fíjate que la comunicación me ha servido muchísimo para esta, entre comillas, nueva fase, porque realmente una persona, o sea, como asesora, lo que mejor debes hacer es escuchar y hablar. Y eso realmente lo aprendí estudiando comunicación y con periodismo, igual que la investigación, que hay que investigar muy bien lo que uno ofrece, las opciones que hay. Entonces creo que se entrelaza todo. Igual tuve un programa, tengo, de hecho ayer grabé uno, se llama C-Arte, S-E de Sandra Eichler. C-Arte, en donde entrevisto a artistas, y fíjate que entrevisté a un muy conocido desarrollador en los Estados Unidos, que es de Neybal Huila, Santiago Banegas, que además tiene su lado artístico y ha hecho grandes obras en su ciudad natal, en el parque, el parque Sevilla, donde se ponen monumentos artísticos, donde hay danza callejera, teatro callejero, entonces se combinan como todos los lazos. Yo pienso que entre más estudie uno, mejor, pero realmente la base de todo son las comunicaciones. Sandra, en el mundo de la comunicación, ¿cuáles son las principales dificultades que usted ha visto, tanto para periodistas, comunicadores, en fin, para ejercer esta profesión? ¿Netamente? O sea, ¿cuáles son las principales, lo que yo he hecho? ¿Es la pregunta? Sí, las dificultades que usted ha observado, tanto en lo que le ha tocado vivir, como en general, pues, del gremio de la comunicación y el periodismo. Pues, yo pienso que no es ningún misterio, a mí me gustaba mucho el tema político en su época, yo, pues, obviamente, año 92, que fue la época que yo me gradué, estábamos como en todo el tema de la constituyente, y bueno, Colombia ha sido un país muy violento, y me desvié de ese tema, realmente por cobarde, lo digo, porque pienso que hay mucha persecución a los periodistas, especialmente los políticos, y desafortunadamente no es solamente en Colombia, en muchas partes del mundo. Es un tema triste porque, pues, la función de nosotros es divulgar la verdad. Sandra, ¿cree que hay libertad de prensa en Colombia? Y le pregunto también allá donde está viviendo, en Estados Unidos. Yo creo que en ninguna parte del mundo, realmente, muy, no hay que generalizar, pero en la mayoría de los países no creo que haya una libertad absoluta, siempre hay intereses de por medio, en Estados Unidos ve la diferencia entre los canales, de la derecha, de la izquierda, CNN, Fox, no es totalmente parcializado. Y en Colombia, pues, tampoco. O sea, pienso que es un tema, nuevamente, casi se podría decir que universal, no creo que lo haya en Rusia, no creo que lo haya en muchísimos países, porque desafortunadamente los gobiernos se manejan con ciertos presupuestos que siempre aportan o abonan a X grupo. ¿Qué opinión tiene acerca de que hoy cualquiera dice que es periodista porque escribe, porque pasa un informe por Facebook, por las redes sociales? Pues, yo creo que es un tema general, no solamente del periodismo, pasa lo mismo con cantantes, actores. Entonces, toda esta nueva era digital de redes, ahora la inteligencia artificial, ha producido una velocidad en que realmente cualquier persona dice ser experto en cualquier tema. Y creo que a largo plazo, pues, obviamente eso hace mucho daño, porque ahí dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y yo lo aplico a los estudios, o sea, uno no puede comparar hacer una carrera de 10 semestres y después reemplazarlo por el chat GPT. Pero creo que es un tema que se está viviendo en términos generales también a nivel global, que ahora todo el mundo es todo el mundo. Antes un actor, pues, era un actor, estudiaba actuación, eran horas de grabación, ahora mucha gente, los influencers, por ejemplo, tienen sus plataformas, no importa qué tipo de contenido tengan y si gusta, si pega por velocidad, porque es simple, porque el lenguaje es algo que no haya que digerir, pues ganan millones de pesos, de dólares por hacer eso. Es una realidad que estamos viviendo y que, en cierto modo, para los que han estudiado y siguen estudiando, yo creo que el estudio nunca se debe parar, así no sea en una institución, pero uno debe leer, informarse. Para nosotros la idea es poder fusionar estas plataformas, esta inmediatez que está pasando, con un conocimiento que hay detrás, porque finalmente la calidad siempre va a ganar. Sandra, con eso que usted nos acaba de decir y ahora con lo de la inteligencia artificial, ¿usted cree que, de qué forma debemos los periodistas, los comunicadores, asumir estos retos? Es difícil, es una pregunta que no es fácil de contestar, porque yo misma estoy en esa búsqueda, como todos, pero vuelvo, para mí lo más importante, que aunque la audiencia no sea la mayoría, es como ser ético y respetar sus propios principios. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dándole al público un contenido de valor. No importa qué área sea, pero que sea un contenido de valor que a la final se va a apreciar más que, pues digamos, el chiste cotidiano. ¿Cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación social a los retos actuales de nuestra profesión? Pues obviamente hay que involucrar la tecnología, que en muchos casos es muy útil, no es que ellos se encuentren la inteligencia artificial, pero nuevamente te contesto lo anterior, proporcionándole a la audiencia un contenido de valor. Sandra, para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a todas las personas que se dedican a la comunicación y al periodismo? Que escogieron la mejor carrera del mundo, que a partir de las comunicaciones desde el comienzo de la humanidad está el éxito garantizado, que aunque el día de mañana escojan otras ramas, les va a servir, que sean profesionales y especialmente que se destaquen por su ética y justamente por ser divulgadores de una verdad, que no se dejen comprar y que echen para adelante, y que nunca paren de estudiar. Ha sido muy grato tener hoy como invitada en nuestro programa institucional del SIPA, Cuartilla Radio, a la comunicadora social, periodista y actriz Sandra Eichler. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, a Cuartilla Radio, a Radio SIPA y obviamente a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y a Abraham y a Zoila, un placer haber hablado con ustedes. Ok, y a la emisora cultural Universidad de Antioquia. A Abraham y a Zoila, mil gracias. Esta es la sección de ética profesional del periodismo en el programa Cuartilla de Radio SIPA Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. De cómo la crítica al periodismo tiene alcances y límites éticos. El periodismo y los medios de comunicación están en el centro de interés de las audiencias, de la gente, de cada ciudadano a la hora de emitir juicios críticos. Es una realidad obvia, por cuanto la actividad periodística es la más visible y audible de todas las tareas profesionales. Pero esta situación de ventaja o desventaja no debe catalogarse como una forma de justificación de todos los cuestionamientos que se le expresen a la obra periodística, al grado de compromiso de los periodistas con la sociedad y a la responsabilidad social con que se asuman las funciones correspondientes. En no pocas ocasiones hay exageración, sesgo político o ideológico, animadversión caprichosa y sin argumentos y en general el influjo de intereses creados. Sobre todo a partir del auge de las llamadas redes sociales se han manifestado esas tendencias a desconceptuar, incluso rechazar la actividad periodística. Que el periodismo sea objeto de críticas frecuentes y hasta desmesuradas podría resolverse con el argumento fácil de que se trata de gajes del oficio. Pero esta es una conclusión facilista, simplista y que no ayuda a justipreciar el trabajo profesional, sino que influye en su descrédito y en su pérdida de confiabilidad. Como periodistas no tenemos por qué asumir como algo rutinario y desdeñable cualquier tipo de crítica. Es cierto que no debemos ser refractarios a los comentarios y juicios de valor que nos parezcan o sean inaceptables. Si bien es cierto que la crítica implica no sólo la facultad de expresarla, sino también el deber de aceptarla de modo razonable cuando no nos favorezca, de ahí la importancia de ayudar a la formación de audiencias que estén en capacidad de juzgar de modo veraz, justo y equilibrado, sin incurrir en el juego turbio de los intereses y el falseamiento de la realidad o la presunción de mala fe de los periodistas. A esa capacitación de las audiencias se contribuye desde funciones como la de defensor del lector, que es un intermediario entre el periodista y el ciudadano. Debo agregar a propósito que hay una actitud muy discutible desde el punto de vista ético y es la de algunos periodistas inclinados a juzgar, condenar, descalificar toda acción periodística de un modo intransigente y con evidente intención destructiva. El colegaje, así se trata de colegas con los que tenemos por qué simpatizar o con los que no tenemos por qué simpatizar, es un criterio ético vigente y que desacredita o pone en duda la calidad de quien lo vulnera muchas veces en forma vindicativa o revanchista. Guste o no, el periodismo es una profesión esencial. Que así se equivoque es imprescindible en una sociedad abierta, plural y civilizada, distinta de una en la que se nieguen derechos, libertades y posiciones diversas y encontradas frente al discurrir de los hechos. La sección de Ética Profesional del Periodismo en el programa Cuartillas de Radio Sipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartillas Radio La ópera prima del director Felipe Olguín Caro, producida por Cumbia Films, es una obra cinematográfica colombiana que conmovió a la audiencia internacional por la precariedad en que viven sus habitantes. La Suprema es una historia escrita por el cartagenero Manuel Jaime Estriviño basada en lo que sucede en San Bacido de Palenque, un pueblo carente de las necesidades básicas, cuando en 1977 Kit Pambele gana el título mundial de boxeo por primera vez para Colombia. La cinta La Suprema es de ficción y de un pueblo real, el cual se alzó con el premio del público al pasado Festival de Cine de Cartagena. La cinta es elegida para representar a Colombia a los premios Oscar de la Academia como mejor cinta extranjera y a los Goya españoles como mejor cinta iberoamericana. La Suprema se estrenó el 8 de septiembre de 2023 y desde entonces ha participado en los festivales de cine internacional en Friedbergau en Suiza, en Toronto, Canadá, Varsovia, Polonia, Río de Janeiro, Brasil, Huelva, España, La Habana, Cuba y en Cartagena, Colombia. La cinta tomó el nombre en homenaje a la vereda colombiana, la suprema del municipio de María la Baja, en el norte del departamento de Bolívar, donde transcurre la historia de la vereda, la cual no existe en los mapas de Colombia. Además, no hay acceso a la electricidad y pese a ello, una adolescente afrocolombiana sueña con ser boxeadora y anhela encontrar una manera de recibir la señal de televisión donde no existe un aparato de televisión para ver a su tío Anastasio disputar un título del mundo del boxeo, el cual será transmitido por televisión. La comunidad hará todo lo posible para ver la pelea. La vereda colombiana, la suprema, es el reflejo de la cantidad de pueblos que viven en el olvido, en situaciones precarias que no se quedaron en la tragedia, sino que viven desde la esperanza. La Alcaldía de Medellín y Ruta N abrieron una convocatoria para 300 mujeres quienes se formarán para iniciar o fortalecer sus emprendimientos en el sector tecnológico a través de talleres, conferencias, clases magistrales y visitas empresariales. El programa se denomina Mujeres Emprendiendo y está dirigido a habitantes del distrito y del Valle de Aburrá mayores de 18 años. Se enfoca en el empoderamiento de las mujeres para convertirse en líderes y así cerrar las brechas de género en el sector de la ciencia y tecnología. Al respecto, escucharemos a la directora de Ruta N, Carolina Londoño. En Ruta N estamos buscando 300 mujeres emprendedoras del distrito y del Valle de Aburrá para formarlas en innovación. Esta es una convocatoria para todas las mujeres emprendedoras del sector de la tecnología e innovación o que quieran emprender mayores de 18 años para que participen en el programa Mujeres Tech. Las inscritas recibirán una formación durante 12 semanas que les permitirá iniciar o fortalecer su emprendimiento en el sector tecnológico a través de talleres, conferencias, clases magistrales y visitas empresariales. Nuestro objetivo es incentivar el empoderamiento de mujeres para convertirse en líderes innovadoras en el sector de la tecnología. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 6 de octubre a través de la página Mujeres Tech, incentivando la participación de mujeres diversas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó este martes Jóvenes Palante, una estrategia de la Gobernación de Antioquia liderada por las Secretarías de Salud, Seguridad, Asuntos Institucionales, Educación y Juventud que busca crear oportunidades para jóvenes entre los 18 y los 28 años. Es una estrategia que no premia ni al bandido ni al pillo, como se le ha dicho con frecuencia, sino que reconoce al joven que tiene un activismo cultural, académico, político, un talento que merece que pongamos todos nuestros esfuerzos. En sinergia con el Hospital Mental, OMU y la Escuela Contra Drogadicción se brindará formación integral a los jóvenes del capítulo de seguridad y a otros 34 líderes territoriales, quienes a su vez se convertirán en multiplicadores de mensajes de autocuidado y bienestar con más de 2.000 jóvenes de Cisneros, Santo Domingo, Vegachí, Yolombó, Buritica, Valdivia, Caracolí, Yondó, Tarazá, Dabeiba, Briseño, Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, Río Negro, Yarumal y Santa Rosa de Osos. A continuación escuchemos las palabras del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Es un programa que busca reconocer el talento en distintos ámbitos que exhiben nuestros jóvenes, en lo cultural, en lo deportivo, en lo cívico, aún en lo político, y que esa forma de enaltecer lo mejor de ellos sirva de referente y se contraponga contra, paga la redundancia, otras iniciativas que precisamente buscan premiar un mal accionar. Así que nosotros estamos hoy acá lanzando este programa que va a tener una inversión de 3.400 millones en lo que resta de este año. Se enfocará en trabajar inicialmente con 52 jóvenes, cerca de la mitad de ellos son mujeres, hombres, con toda la diversidad allí incluida, y ellos a su vez van a tratar de hacer tareas de promoción, de conversación directa con los jóvenes alrededor de programas de salud mental, alrededor de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, y sobre todo también sacando lo mejor de nuestros jóvenes en todos los rincones del departamento. Y bueno, tengo mucha ilusión, no solo porque esto de arranca, sino que estoy absolutamente convencido de que arrojará unos resultados dignos de replicar. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Azael Carvajal Martínez, presidente del SIPA, la directora ejecutiva del SIPA, comunicadora social periodista, soy la Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas, los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio SIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.